hola gente youtube bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal esta vez nos encontramos en anime fighting simulator nuevamente chicos este juegazo de anime en el canal para mostrarles el nuevo kagune y la nueva fruta el nuevo kagune tatara chicos y la nueva fruta de kaido vamos a comenzar con el kagune que por ahora es el más raro en el juego también que han cambiado una que otra cosita que voy a comentar también vamos a comentar un poco la actualización y demás pero primero los dos show que chicos del nuevo kagune más raro por ahora y la nueva fruta de kaido que también me costó bastante en conseguir y bueno chicos vamos aquí a ir a la tienda de kagunes para que puedan verlo para que vean que no estoy mintiendo y aquí está como pueden ver tenemos el canek y el jason es antipide el leto obviamente ya les tengo showcase en el canal para la gente quiere ir a verlos pues se los pueden ir a ver ya le estaré poniendo una nota arriba o tal vez en al final del vídeo aquí lo pueden ver chicos el nuevo kagune tatara 2% de probabilidad de probabilidad que te salga pues una probabilidad un tanto baja pero sin mentirles es un kagune más o menos decente para gente que se pregunte ya les voy a decir cuál prefiero entre el tatara y el leto voy a mostrarles también la nueva fruta de kaido aquí están chicos tenemos el stand el kagune y la fruta aquí pueden ver chicos el poderoso tatara que tiene dos movimientos que son blue flames y ground rumble letra z y letra x se activa con el número 6 y la poderosa chicos fruta de kaido aquí la pueden ver la poderosa la suculenta fruta de kaido para la gente que quiere saber cómo es o cómo conseguirla pueden buscar esta fruta de aquí este modelo en específico color celeste y esta puntita azul ahí la pueden ver con pequeños espinitos y pues cuando la consigan se la comen y ya tendrían la fruta de kaido vamos a comenzar con el kagune con el poderoso tatara que para mí es bastante bastante bonito y también bastante op en lo que cabe con los kagunes el mejorcito pues no podría hacerlo que ya les digo yo después cuál es mi opinión entre el tatara y el perfecto vamos a ponernos lo tatara número 6 y aquí tenemos al poderoso tatara al imponente al mamadísimo y comenzamos con el showcase apariencia en general épico que hay la apariencia me parece bastante bonita esto si le faltaría un rework una otra cosita tal vez algún modelo pues un poco más diferente para que quede mejor pero yo no me quejo que ya saben que no me quejo de todo la apariencia para mí me parece genial y comenzamos con el showcase con el clic tiene su propia animación de clic que mete hay un puñetazo que te revienta la cara y la pueden ver también podemos entrenar pues fuerza y lo pueden ver chicos si nos vamos a un lugar a algún lugar de fuerza pues podemos entrenar fuerza mientras tenemos a esta cosa de aquí mamadísima y súper poderosa bastante genial también chicos le han hecho un rework aleto para gente que se puede utilizar un rework aleto así también me falta mostrar cómo camina camina de esta forma está súper épico que hay es como que va por ti no me recuerda mucho si mentirles a nemesis de resident evil se parece bastante y bueno vamos a ver los ataques comenzamos con el primero que es blue flames letra z vamos a verlo blue flames y pues boom como pueden ver lanzamos un montón de flamas azules que van a hacer un montonazo de daño al enemigo tiene poco cooldown y se puede espamear más o menos bien no como pueden ver el rango más o menos de aquí hasta acá vamos a una vez más blue flames boom quemadísimo el enemigo como pueden ver un ataque más o menos fuerte y también me da curiosidad a ver si hace ok lo que va lo que dice que hace aquí es que le va a dar cuatro veces al enemigo que cuando tú seas cuando tú uses las blue flames o las flamas azules le vas a dar cuatro veces al enemigo eso está bastante bastante bien y creo yo que si te subes bastante fuerza creo que funciona con fuerza con chacra no estoy muy seguro si funciona con fuerza pues ya reventarías rápidamente a un enemigo solo haciéndolo así también te puede hacer mientras te mueves así que está bastante bastante bien y ahí tenemos lo siguiente chicos tenemos a ver a ver aquí no tenemos el brown romble que lo que va a hacer es un golpetazo contra el suelo que tiene más o menos rango boom como pueden ver el rango no es que digas oh my god que tremendo rango se pasaron con el rango está súper op pero está bastante bien como pueden ver tiene poco cooldown y se podría spamear más o menos bien yo prefiero el blue flame se mentirles prefiero el blue flames pero ahí está como pueden ver un golpetazo contra el suelo que tiene más o menos rango vamos a ver un poco más de lejos a ver de aquí hasta acá no más o menos esto hasta acá tenemos toda la parte de aquí un circulito que está pues mamadísimo ok creo que va a ser bastante daño más o menos no sé cuánto calcularle pero creo que funciona con fuerza si mi memoria no me falla creo que funciona con fuerza con chacra no estoy muy seguro díganme en los comentarios con qué funciona realmente está mamadísimo ya lo sabemos mírenlo ahí se parece bastante a nemesis sin mentirles me recuerdo un montón a nemesis no sé por qué pero bueno ahí está mira vamos a por ti y boom le das así al enemigo reventadísimo y bueno de ahí pasamos chicos a la poderosa fruta de kaido pero antes de pasar mi opinión que te comparías el tatara o el eto con cuál te quedarías juan para la gente que quiera preguntar sin duda me quedo con el eto ya que el eto le han hecho una mejora de apariencia yo creo que le falta el tatara está bonito así pero yo siento que le falta una mejora de apariencia y una mejora de movimiento o sea yo creo que está más fuerte el eto para voces para mascotas así que el tatara así que yo prefería sí o sí o el ganador es eto ya que el eto ya está re workado ya está más bonito y también pues hace más daño a voces y creo que los ataques son un poco mejores que el tatar bueno chicos ya lo podemos ver las flamas azules y el golpe y el golpetazo en el suelo súper épico al igual que el click bueno ya no lo quiero hacer ahí está boom y bueno vamos a pasar con la fruta de caído quitamos el tatara está súper épico y demás pero lo quitamos y nos comemos la fruta de caído antes de comérmela quiero que vean cómo es para que la puedan conseguir para la gente que se pregunte cómo se consigue dónde se encuentra es de esta forma ahí está ok esa apariencia tiene la fruta y cuando encuentren una así que es color azul lo voy a quitar para que puedan ver otra vez o pues también pueden pausar el vídeo y verlo no vamos a hacer una vez más si encuentran esta fruta de aquí ahí la pueden ver color azul o no celeste con espinos pues han triunfado y van a tener la fruta de caído la fruta de caído tiene tres ataques que son a ver aquí está lighting fire beam y roar para mí el más sope de todos es el fire beam y van a ver por qué vamos a comenzar con lighting que sería rayo y pues lo que hace esto es invocar un montón de rayos hacia donde estén bueno donde estemos nosotros no este movimiento está bastante bien tiene muy poco cooldown y pues obviamente los rayos vamos de los dos veces más pues los rayos tienen un rango más o menos de aquí hasta acá no toda esta parte de aquí donde está mi cursor pues sería el radio de ataque está bastante bien yo creo que se podría hasta espamear porque es súper espamearlo y lo pueden ver y seguramente hacen un daño muy pero que muy op si está cerca del enemigo y le haces así seguramente está muertísimo le tenemos letra x que lo que hace para mí es un momento más op y pues le puede servir para trolear realmente que es el fire beam o rayo de fuego lo que hace lanzar un rayo de nuestra boca pero el rango o sea el maldito rango y el cooldown está súper op o sea mira llega desde aquí de donde estoy yo hasta este árbol 100% real no fake llega desde donde yo estoy hasta el árbol o sea es un rango muy bestial creo que el máximo o sea llega hasta vamos a ver si llega hasta el castillo vamos a lanzarlo hasta acá como pueden ver llega este árbol de ahí vamos a ver si llega hasta hasta acá a ver ahora vamos a ver si llega chicos creo que sí creo que si llega ok realmente el rango es muy descomunal tiene un rango demasiado demasiado alto y está digamos desde desde lejos y quiere matar a alguien pues es así y ya está ni siquiera va a saber de dónde la atacó soy simplemente va a morir porque literal hace un montón de daño y es súper pero que súper espameable está op chicos como pueden ver apenas tiene cooldown y tiene un rango descomunal y de ahí pasamos chicos al último movimiento que para mí es el peorcito de todos no lo recomendaría prefiero más el lighting pero ahí está no pose épica y roar chicos lanzamos un gran gruñido que puede hacer daño a los enemigos la pose que hace está más o menos ética miren y boom como pueden ver el rango a la gente que le importa el rango es más o menos de aquí hasta acá toda esta parte de aquí ahí más o menos donde está mi cursor y pues está bastante bien para pues cuando esté cerca de un enemigo y no quiero usar el lighting pues está bastante bien digamos no quiero usar tu lighting el de aquí en la letra z pues puede usar el ruado ok no digamos no quiero ser los rayitos pues puedes usar tranquilamente el gruñido o si el gruñido el ruado vamos a verlo otra vez o rugir no rugir no sería gruñido rugir o gruñido la misma cosa pues ahí está bastante genial rugimos y ahí está reventamos al enemigo y bueno chicos también quiero hablar sobre la actualización que es lo nuevo que han puesto y voy a despedir en la dimensión 2 se va a esperar en la dimensión 2 primeras cosas nuevas que han puesto ha modificado el lobby de la dimensión 1 ahora tenemos diferentes dimensiones como pueden ver hay mejora el lobby y ahora tenemos también nuevos campeones que ahora el campeón más raro que bueno para la gente que se pregunte para que siempre los campeones simplificado para entrenar más rápido simplemente eso los campeones son para entrenar más rápido y pues aquí dice que te da cada uno no me voy a poner a leerlo pero él digo yo que el mejor es boros el mejor es boros y tal de boros eres el maldito crack porque tiene 0.51 por ciento de probabilidad y es el que da más bus literal sale boros es gg quedatelo y vas en un campeón súper súper épico resumido eso y bueno las dimensiones también les resumo así nomás para no estar haciendo un vídeo de las dimensiones y demás las dimensiones simplemente han cambiado los lugares de entrenamiento ahora para entrenar digamos de un trillón a un quintillón que lo que dije bien quintillón pues tienes que ir a otra dimensión si tienes que ir cambiando de dimensión en dimensión para seguir entrenando etc así que les voy a enseñar las dimensiones por afuerita seguramente no entre ya que lo quiero dejar para un próximo vídeo quiero mostrarles algo y es que tengo todos los ataques de broly todos ataques de broly y todos los ataques de caído así que ustedes díganme en los comentarios cuál quieren si quieren ataques de broly o los ataques de caído al igual que el boss o si no chicos pues uno los dos ustedes díganme en los comentarios cuál quieren primero o si quieren que sea un vídeo unido más bueno ya tengo todos los ataques de caído pero para la gente quiera ir a ver al boss y demás donde pueden decir cuáles quieren los ataques de broly los ataques de caído o los dos juntos y bueno aquí tenemos las dos nuevas dimensiones están los dos nuevos voces que la dimensión número 2 está broly y la dimensión número 3 está caído resumido así nomás y así de fácil como cuando tengo que ir a entrenar juan para que te quiera saber aquí mismo lo dice de un trillón a 100 quintillones creo que elegí bien quintillones no sé y de aquí tenemos la otra que es de aquí se es quintillón aquí es que tiene de un quintillón hasta 160 millones aquí lo pueden ver y pues cómo son las dimensiones no esto sería cuadrillones no cuadrillones creo que le dije bien y bueno chicos me voy a despedir ya aquí realmente eso es todo lo nuevo que han puesto próximamente también estaré trayendo los ataques nuevos todos los ataques nuevos que nos han puesto como el flame dragon roar como el de durabilidad o el fall and down etc ya le digo chicos estaré entrenando un montón en este juego pero depende también de su apoyo así que bueno chicos ya sin nada más que decir recuerden dejar sus suculentos likes y comentarios también suscríbanse y activen la campanita para no perderse en ninguno vídeo también recuerden apoyar un montón este vídeo para más anime fighting simulator que les dejo ahí la pequeña tarea de qué quieren para el siguiente vídeo los ataques separados de uno a los dos de broly o de caído o los dos juntos de díganme en los comentarios cuáles quieren bueno chicos ya sin nada más que decir me despido con mi poderoso tatara nos vemos hasta el próximo vídeo y da like porque si no este tatara te va a reventar la cara de un golpe dale a ese like y también suscríbete sino el tatara va a ir por ti ahora sí chicos y nada más que decir nos vemos hasta el próximo vídeo